Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringworld una vez más. Acá justo vi que nuestro pequeño cachorro de pantera, en el capítulo anterior se vio un poquitito, estaba siendo cazado por una cobra. Lo alcancé a ver justo, lo mandé para la zona de armadura, vamos a ver si llega vivo. El tema es que se está moviendo muy lentamente la víbora, no sé qué, digamos, ahora no lo va a terminar agarrando. El problema es que, a ver, cuillado está re loco. Águila, Mindy y Smelly. No sé qué armas tienen estos tres. Smelly no tiene nada. Mindy, nada. Y Águila, una matraca. Lo va a terminar agarrando y lo va a terminar matando, no podemos hacer nada. A ver si lo muevo a Águila hasta aquí, a ver si le puedo disparar a la cobra esa. Sí. Cobra vengativo. Ok. Mindy, ¿qué tenía? No tenía mucho. ¿A quién tenemos más cerca? Cochinilla, Bunny. Vamos a hacer una cosa, vamos a levantar a estos tres. Que vengan para acá. Bunny lo mismo, que venga para acá. No es la mejor tiradora, pero por lo menos algo va a ser. Águila, movete hacia atrás. Ya que le dimos un golpe. Tiene un tiro metido. Disparo. Sí. Y Águila, el problema es que no va a correr demasiado rápido. Pero estos ya están llegando. Todo por salvar al bicho este, que es nada, un burrumín de pantera. Bueno, nos ponemos por aquí todos a esperar a la cobra. La cobra va a llegar en algún momento. En cuanto venga le empezaremos a disparar. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios. Si les está gustando la serie, lo que no me gustaría es que rompan nada, señores. Ahí está. Todo muerto. Bien. Licenciado. Cada uno se vaya para su casa. La cobra está muerto. Hay algo de morfi. Y el bichito este. La armadura no. Le vamos a poner animales. Ahí estamos. Que vuelva a los lugares habituales por donde va. Es ahí donde tiene que estar. Esto se llenó de animales durmiendo en la yeca. Vamos a seguir poniendo de estas cosas. Para que duerman por lo menos. Vamos al cobijo de un techito. Porque después no tenemos más techito. No tenemos más nada para ponerlos. Bien. Complejo, complejo el asunto. Animales de corralamientos. Opa. Claro, que estamos muy bajos. Uno solo hay. Vamos a habilitar esto. El almacén baja. Vamos a ponerle crítica. Un ratito. Para que le traigan las croquetas. Las driadas. Y con eso vamos a poder alimentar un par de animales. Mientras, mientras. Terminamos de hacer esta parte. Para ampliar toda esta zona. Y que suba un poquitito la cantidad de comida disponible. Porque estos animales son una tonelada. Comen como beduinos. Y realmente está complejo. De hecho estoy viendo si no aumentamos este tamaño también. También me había quedado. Me había quedado en la anterior terminar. De cerrar esta zona. ¿Qué tenemos aquí? Mármol. Granito. O arenisca. El problema es que no tenemos mucho de ninguno. Vamos a esperar que. Que en la mesa de cantería. Hagan algo más. Arenisca, pizarra y mármol. Tenemos para hacer. ¿Verdad? Sí. Arenisca. Pizarra. Mármol. ¿En qué orden está esto? Me gustaría que empiecen por pizarra. Igual bloque de mármol ya tenemos demasiado. Deseado, pizarra y arenisca está perfecto. Bien. Cobra vengativo. Taller santo deseado. Pero esto es del androfajanismo ubellano. Que no le vamos a dar demasiado bola. Esmeli quedó licenciado. Digamos, hay que licenciarlo. Lo que sí me gustaría, Esmeli, que agarre es la matraca esta. La lanza de cargas. Aquí tenemos el lanzacohetes apocalíptico. Que le compramos a esta gente. Vamos a traerlo para aquí. Vamos a poner lanzacohetes apocalíptico. Porque si fuera necesario, nos ponemos acá las armaduras y vamos y lo utilizamos. Todo lo demás está bien. Quizá tendríamos que llevar algunas armitas para ahí arriba o en alguna zona más. Tendremos que conectar esta zona con esta, por las dudas. Puedo poner una puerta, por ejemplo, aquí. Sí, vamos a construir una copia. La ponemos aquí. Bien, siguen igual sacrificando pollos, sacrificando perros, sacrificando gatos, sacrificando cerditos. No para el sacrificio. De hecho, acaban de sacrificar una vaca. Es cierto que todos estos animales nos están dando de comer a toda la colonia. No hay duda de eso. Es una cantidad de comida brutal. No da misión disponible. El pavor en cápsulas. No me gusta el nombre. Bueno, Ganso, jefe de la producción. Quecho está haciendo una petición. Un grupo... Tres cien pies, dos lanceros, cuatro piqueros, un desfoliador, un activador, dos sensor... Están locos esto. Claro, te dan un quimiorreactor infinito. Que esto genera electricidad todo el tiempo. Perdón, quimicombustible. Y una célula de energía vanométrica que genera energía gratuita directamente. Nos están tocando cosas difíciles de aceptar. Incluido lo del prisionero agradable. Los nómades perdidos tendríamos que aceptarlos sí o sí. Porque estamos ahí. Estos están en una pelea. Parece que a Mika no le gustó que Cochinilla estuviera fumando un porro y se agarraron a la trompada. Los nómades vamos a aprovecharlos mucho porque tenemos que limpiar la base. Es un asco. Es un asco la base. Tenemos un montón para construir también y destruir. El tema es... Mika ya está yendo ahí a la zona de curanderos. Estoy viendo una cosa. Cuillado. Hilda ya podría intentar la conversión. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar el ritual. Y si falta un poquito de conversión de juillado, lo utilizamos. Vamos a empezar el ritual de conversión con juillado. Que está más cerca de expectativas de juillado altas. ¿Y de Aguila cómo era? Ah, es lo mismo. Perdón, ¿de Cochinilla? Igual, altas. No sé por qué. No cambia esto. Sí, ya sé que hay que poner a alguien. Calidad esperada 60%. Impacto social de Hilda. Atractivo de la habitación. Participantes. Bien. Esperemos que se dé la situación de que consigamos un buen impacto social con este intento de conversión. Ahí se están poniendo todas. Empezó la conversión y todavía Hilda no ha llegado. Bien. Es nuestra sacerdotisa. Nuestra sacerdotisa madre. Acá está hablando sobre la conversión, la necesidad de... El propósito de la vida. Está discutiendo el progreso. No, porgreso. Ojo, Sertrix. Acá hay un horror. Porgreso no. Progreso hacia el futuro. Significado de la vida. Bueno, sigue hablando de lo mismo. Bien. Discutió sobre el futuro de la humanidad. Explicó la estructura moral del universo. Otra vez creencias correctas. Y efectivo ritual de conversión. Bien. Gana más 3 de humor. Un punto de desarrollo. Importante, eh. A ver cómo quedó. Juillado. No se llegó a convertir. Debe quedar bastante poquito. Vamos a ver cuánto le ha quedado dentro. Pajanismo y Bellano. Un 21%. Vamos a utilizar nuevamente a Hilda para darle un... Un shot más. De... Conversión. ¿Dónde está? Hilda está por acá. Se están sentando a comer, de hecho. Vamos a poner... Está comiendo... Está comiendo la jalea esta de los bichos. Ahí está. Ahí lo voy a perseguir para donde vaya. Ahí está. La saltea se bajó a 4.9%. Bien. Estamos ahí. Ahí. En la próxima lo convertimos. Y solo nos va a quedar cochinilla y águila. Entiendo, ¿no? Sí. Ah, no. Cochinilla y Mindy. Lo que pasa es que Mindy está... Todavía está totalmente... Ah, y Zeb lo mismo. A ver. Vamos a bajar un poquitito. ¿Cuántos días le queda a Zeb? Cinco días y se va a sumar a nuestra colonia y Mindy seis días. Bien. Bien. Estamos ahí. Vamos a tener dos colonos más dentro de muy poco. Y busado. Busado. Intoxicación alimentaria grave. ¿Por qué? Porque está todo hecho una mugre. Lo que... La misión caduca en una hora. Vamos a aceptar la de los nómadas perdidos. Aceptamos. Llegan ahí. Tenemos una cantidad brutal de señores que vienen a nuestra colonia. Los refugiados llegaron. Ahí está. Ahora... El tema es... Son todos estos. Vamos a ir viendo. En realidad... Me gustaría... Me gustaría que vayan tirando todos los cuchillos y cosas que tienen. Sobre todo porque no sabemos cómo se van a comportar. Y si están armados puede llegar a ser un problema si se nos dan vuelta o intentan asesinar gente de nuestra colonia. Pero si los desarmamos a todos no va a haber tanto problema. Bien. Y ahora sí vamos para trabajo para ver qué trabajo le damos a esta gente. Vigilante no me interesa ninguno. No necesitamos que ninguno sea vigilante. Bunis intoxicado con comida buena causa. Cocina sucia. Bien. Adiestrar. Podríamos utilizarlos para adiestrar. Médicos no hay ninguno. Bueno. Así que los sacamos a todos. Todos seguimos tratando de generar buenos médicos nosotros. ¿Qué cosas necesitamos? Limpiar necesitamos sí o sí alguno. Cazar. Ninguno tampoco. Esto lo vamos a ir sacando en todos para no confundirnos. Bombero, paciente, descansar. Vamos a ponerle bombero a todos en uno. Eso sí, por las dudas. Digamos, las cuestiones básicas vamos a ponerlas todas en uno. Para que no tenga ninguna sorpresita. Descansar lo mismo para curarse de heridas y cosas de esas. Y básico que es alternar interruptores y toda esa cosa que también nos interesa que se haga lo más rápido posible. En adiestrar. En adiestrar nos va a venir bien que, por ejemplo, estos lo hagan con prioridad. Tres adiestradores más van a ayudar muchísimo en la colonia. Bien. Minar. Está muy bien. Cultivar. Lo mismo. Vamos a agregarle un tres a todos para que ayuden. En minar este lo vamos a sacar, ya que son muy malos. Vamos a dejar solo esto. En talar tenemos a dos. Está más que bien. Arte. Vamos a poner ninguno. Forjar tampoco, porque no me interesa que lleven adelante ese tipo de tareas. Sí en fabricar. Fabricar es una de las tareas que necesitamos. Así que le ponemos a todos un tres. Y el tema es, en investigación, por ejemplo, este sal es muy bueno. Pero me gustaría también que se centren en limpiar y en transportar. Vamos a poner un dos. 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 Limpien y transporten en principio. Y luego que hagan todo lo que tengan ganas en forma subsidiaria. Lo que en realidad me interesaría primero es que vayan a construir. Y constructores netos tenemos uno solo. Así que este vamos a ponerle un dos como en alta prioridad. Va a ayudar a construir, sí, pero no tanto. Y todos los demás se van a pasar haciendo fábrica, transporte y limpieza. Todos entiendo que van a venir a dormir acá. Sí, no hay problema. En políticas. Claro, no podemos cambiarle la restricción de comidas. Vamos a ponerle simple a todos. Sin drogas, sin drogas. Está bien, sin drogas que no... O le podemos poner nefertitud. A estos que son abstemios vamos a dejarlos sin drogas. Sobre todo para que tampoco se pongan demasiado... No, sin atención, medicinas herbales o peores para todos. Para que no se pongan demasiado nerviositos y demás. Que puedan, de alguna manera, relajarse en nuestra colonia en el tiempo que van a pasar aquí. Y me faltó, me faltó los horarios de esta gente. Que en principio van a cumplir los mismos horarios que todo el mundo. Van a cumplir los mismos espacios de recreación también. Y el mismo espacio de meditación. Ahí estamos. Bueno, lo que sí seguramente vamos a necesitar muchísima más comida. Y también lo que vamos a necesitar es armar, digamos, crear una mesa un poquito más grande. Vamos a reinstalar estas sillitas. Vamos a ir reinstalando y crearemos una de las mesas más amplias. Lo que no sé, lo que no sé, dónde están moviendo, o si están moviendo las cosas. Sí, Trip está limpiando al menos, la vi. Hay uno solo limpiando. No sé qué están haciendo los otros. Comida hay suficiente. A ver, vamos a ver cómo están. Nelson. Desinstalando mesa, bien. Llevando croquetas al inventario. Transportando quimicombustible. Fumando porro, tranquila, eh. Transportando croquetas para los animales que se estaban muriendo de hambre. Bien. Acá hay unas porras que hemos dejado tiradas. Vamos a levantarlas. En realidad esto lo han dejado tirado porque cuando venían caminando yo les fui haciendo soltar las cosas. Y por eso han quedado tiradas por aquí. No veo ni... Ah, sí, estaban acá las otras. Bien. Y aquí todo esto está sin desarmar, eh. Y esto fue de un ataque que recibimos creo hace mil años más o menos. ¿Esto se puede desarmar? Desarmar. Pero esto me parece que no da... No da nada. Así que es lo mismo desarmarlo o no. Todo esto queda muy poquito. Ahí... Tikuna. Muy bien. Está haciendo... Está sacando trozo de pizarra. Estamos moviendo unos huevos ahí. No han terminado con las construcciones. Eso es lo que veo. El tema es que me parece lo que falta... Lo que falta es tela. Sí. Para eso puse esto a crecer. Pero lo que pasa es que también crece bastante lenteja. Sí. Algunos van a crecer más rápido que otros. Esto estaría bueno destruirlo. Eh... A ver... Vamos a... Vamos a agarrar a estos cuatro. Reclutamos. Ataque cuerpo a cuerpo. Y vamos a destruir este bicho. Lo más rápido posible. Oh, exento, oxidado con comida carnívora buena. Causa, cocina sucia. Bien. Ahí estamos. Yo estoy tomando una tónica con limón que no les explico cómo está, eh. Listo. Muchas gracias señores. Licenciamos a todo el mundo. La zona de... Hay que expandirlo un poquitito. La expandimos hasta aquí. Y de hecho la podríamos expandir hasta aquí. Y estamos. Bien. Así generamos un poquitito más de... Zona plantable. Que son todas plantas de algodón. Igual esto está forever. Planta de maíz. Lo que veo que se nos está quedando corto son los almacenes, eh. Este también está bastante corto. Aquí hay una matraca que está... Prohibida. Todos estos no tienen ningún tipo de matraca. No le vamos a dar tampoco. Vamos a intentar que se mantengan sin armas. Más por cuestiones de supervivencia nuestra. Porque si se vuelven un poco locos, ahí estaríamos en problemas. Bien. Esto ya está terminado. Entonces sí podemos destruir o desarmar toda esta cerca. Ahí estamos. Para ampliar... De hecho, ¿por qué no me deja? Ahí está. Para ampliar la zona de pastoreo de todos estos animalitos. Muy bien. Esto también está terminado. Estos son zonas de muros de arenisca. El tema es que, claro, no tenemos casi arenisca. No sé si ahora tenemos algo de otra cosa. Tenemos bloque de pizarra. Arenisca. Igual hay arenisca. Hay un poco de arenisca. No hay mucha. Aquí tendrían que traer el resto de la arenisca que hay por el mapa. Tampoco veo demasiada arenisca. Creo que no sé. ¿No terminaron de plantar el árbol? No. A ver. Está ahí y está puesto para plantar, pero no lo terminan de plantar. No veo más arenisca. Digamos que esté así aquí. Aquí hay arenisca. Vamos a poner que lo levanten. Esto lentamente lo van trayendo las driadas. Porque tardan. Tardan en venir. Eso es cierto. Uf. Ha bajado un montón. Conectado a rata azul. ¿Por qué rata azul no está viniendo? No. ¿Le pifiamos con algo? ¿En el trabajo? No está rata. Guillao. Águila. Mindy. Septicuna. Musago. Rata. 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 ¿Dónde está rata? Acá. Rata. Uno cultivar. Ah, es que tiene... Vamos a ponerle dos en cultivar. Porque seguramente se le va a estar pasado cultivando. Y tala de máxima prioridad. ¿Sí? Ok. Dios. Y por eso se... Está por morir otra driada. Ese es el problema. ¿Dónde está... ¿Dónde está rata? Descansando. No, rata. No vengas a descansar. Vení. Vamos a priorizar. No. Se murió otra driada. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Ahora sí. Vamos a mandarlo a descansar. Che que se murió. Seleccionamos. Dejamos de seccionar. Ahí va a descansar. Un colon necesita rescate. ¿Otro más? ¿Qué pasó? Ya lo levantaron igual. Era uno de los que vino. Oax. Pero no sé qué le pasó. A ver. Vamos a ver. Cuando la deje aquí. Salud. Ah, tiene una intoxicación alimentaria. Encima está drogadísima con jugo. Bueno. Tanto no podemos hacer. Permitir siembra. Aquí lo habíamos prohibido la siembra. Pero no me acuerdo por qué. Vamos a permitirla de nuevo. Ahí estamos. Están terminando esta zona de defensa. Eso está muy bueno. Me gustaría poner una de las matracas grandes acá. Lo que pasa es que todavía hay muchas cosas por construir. Esta matraca la está construyendo Zack. Muy bien. Trabajo restante muy poco. Bien. Esto ya está funcionando. Cualquiera que se acerque. Les digo que no la va a pasar muy bien con esa matracota. Bien. Esto no han desarmado nada. Me gustaría que lo hagan. Bueno. Hora de descanso. Relax un poquito. Están las zonas un poquito más limpias. Eso también es importante. Y aquí ya no entra ni un dedo más. Ha quedado mucho maíz afuera. Y el problema es que no tenemos más espacio para guardar casi cosas. Aquí sí se podrían guardar en el almacén. Vamos a poner comida cruda. En realidad. Vamos a guardar vegetales. Y de origen... Sí, vegetales sobre todo. Y de origen animal sí es que necesitamos. Y listo. Lo que pasa es que esto es un lado. Copiamos configuración. Y pegamos de este lado también. Aquí se podría hacer muchísimo más lugar. Si desarmáramos todas estas mesas. Pero va bastante lento. Buni. Está viniendo a comer aquí. Pero no es un lugar de reunión. Buni este. Ah, nos quedamos sin mesas. Es el tema. Arquitecto. Vamos a mobiliario. Vamos a poner una mesa gigante. Dos por cuatro. Tres por tres. Es la mesa más grande. Sí. Dos por cuatro son... Dos por cuatro, ocho. Tres por tres, nueve. Sí. Es la mesa más grande que tenemos. Vamos a tener que correr esto un cubito. Vamos a reinstalar. Entiendo que... Tres por... Tres por tres. No, estamos bien. Entonces habría que reinstalarlo acá atrás. Reinstalamos aquí atrás. Y reinstalamos aquí atrás. Ahí estamos. Y ahora sí vamos a poder construir la mesa ahí en el medio. Bueno. Y nosotros vamos a hacer una cosa. Vamos a despedirnos de este capitulito también. Han llegado visitantes a la colonia que están aquí apaciblemente durmiendo. Y vamos a ver si tienen intenciones buenas o malas con nosotros. Pero eso todo en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.